¿Cómo solicitar la calificación en Marketplace? Hola a todos y bienvenidos a este nuevo tutorial. Para esto ingresarás a la aplicación de Facebook. Una vez aquí, iniciarás sesión y luego irás donde dice Marketplace en la parte inferior. Ahora irás a tu perfil en la parte superior derecha y aquí irás donde dice tus publicaciones. Aquí aparecerán todas las publicaciones y productos que has vendido. Para enviar una solicitud de calificación, simplemente ingresarás al producto que aparecerá en esta sección. Yo no tengo un producto o publicaciones creadas, pero si tú las tienes, en esta sección aparecerán. Luego ingresarás a la publicación y allí podrás chatear con la persona que hizo la compra. Cuando entres al chat, te aparecerá enviar solicitud de calificación y de esa forma podrás enviarle la solicitud y la persona podrá calificarte. Y eso es todo chicos. Si les gustó, no olviden dejar un comentario, un like y suscribirse a nuestro canal. Nos vemos en un próximo video.